El Estado de México Sonido Kenia Paisaje de cumbia Ritmo de tambo Paisaje de cumbia Remo de tambo Paisaje de cumbia Y la negra levanta con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Y la negra levanta con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia Paisaje de cumbia Ritmo de tambor Paisaje de cumbia, 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 ritmo de tambor Y paisaje de cumbia, ritmo de tambor La negra levanta con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón La negra levanta con su pollerón Y el negro se prende a su botellerón Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, ritmo de tambor Y paisaje de cumbia, ritmo de tambor Paisaje de cumbia, primo de tambor ¡Suscríbete al canal!